Twitter, arroba eicomedios1220. Grupo Generadores presenta la cuarta temporada de Generadores TV. Con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación y procesos. Dos horas de contenido para que te lleves un tip, consejo, reflexión y herramientas que te ayuden a pensar y tomar decisiones en tu empresa. Conducido por Juan Sosa Fernández. Generadores TV. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Saludos a todo el mundo. Gracias por estar, como siempre. Gracias por acompañarnos, por las preguntas que nos van haciendo en la semana, sabiendo a quién vamos a entrevistar o no, mis amigos, los conocidos y los empresarios. Muy, pero muy bueno estuvo el día viernes, no el recital de Gansarrocho, que también estuvo bueno, sino la cocina del management, donde tuvimos nuestro espacio con el cocinero Diego Gaona y un grupo de 12 empresarios, donde tuvimos una cocina en vivo, con la cocina abierta, y aparte charlas de tema de management, hablamos de ventas, de modelos de atención, de marketing estratégico y de economía y finanzas. O sea, con un poco de vino, champagne y todo, se digirió muy bien. Todas las charlas tipo workshop, así que la verdad que fue una experiencia muy buena que tuvimos el viernes y lo disfrutamos. Y bueno, más allá de todo, el grupo de números uno de compañía también se conocieron y tomaron, brindaron picadas y muy ricos platos de la mano de Diego Gaona, que abrió las puertas de su casa ahí en Capital Federal. Así que muchísimas gracias. Y bueno, ya lo fuimos anunciando en las redes y mostrando cómo se va dando. Pero la verdad que era la primera experiencia. Una vez por mes mínimo lo queremos hacer. Así que es un producto que llegó para quedarse. Bueno, por eso les pido la placa de Spotify. Así vamos presentando ideas generadoras. Ahí tiene el canal de podcast de Juan Sosa Fernández, quien les habla. O ideas generadoras en Spotify. También está en el canal de YouTube, que es Juan Sosa Fernández. Donde ahí encontrarán temas diversos de management y todo el tema de negocios y charlas que he tenido con números uno que vamos teniendo y que vamos de grabando y la vamos convirtiendo en podcast como para que tengan más herramientas. Que, como saben, es nuestro propósito. Ser la caja de herramientas de las pymes y los emprendedores. Por otro lado, no se olviden de seguir a Juan Sosa Fer, que es en Instagram. Y bueno, Juan Sosa Fernández en LinkedIn. Así que ahí van a encontrar un montón, montón de contenido. No solamente lo que hacemos en la radio, sino también en SatelliteNews.com, que es nuestro diario digital. donde los invito a que todos los días peguen una leída. No se olviden que tenemos un resumen de noticias. Ah, sí, sí. La placa de entrevista con uno, si ya la voy a pedir. Tenemos un resumen de noticias en las historias de Instagram todos los días para que después las puedan ampliar en SatelliteNews.com, que es nuestro diario digital, como bien les dije anteriormente. Así que dentro de poquito, la semana próxima ya está el coloquio de ideas. Así que ahí estaremos haciendo networking con el señor de Estefano, pero por otro lado, dentro del coloquio, viendo qué va a pasar con el mundo empresarial y siempre con la política empresarial. Y por otro lado, seguramente va a haber gente de mi estilo de economía, representantes sindicales, representantes de empresas grandes. Y algún lugarcito para nosotros las pymes seguro que siempre hay. Así que ahí traeremos más noticias y algunos contactos, como para hacer unas notas que sean interesantes para todos ustedes. Así que bueno, les agradezco todo este espacio y les pido la placa del número uno para presentarlo como corresponde. De la mano de los mejores, experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país. Tengo el gusto de presentar a Armén Calapetian, el fundador de Duvet Home. ¿Cómo te va, Armén? ¿Cómo te vas? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por participar, por, uy, lo voy a decir otra vez, la gente ya me oía, por donar parte de tu tarde, que es la única frase que se me ocurre. O sea, hace cinco años que hacemos esto y siempre digo la misma frase. No, no, no soy muy creativo, pero, y siempre digo lo mismo. Pero, pero, es la frase que me gusta a mí. Ya está, ahí quedó. Están trabajando ustedes, o terminando el día, y, y nos dedican tiempo para darnos tips, herramientas, consejos, o sea, así que bueno, ¿cómo, cómo, cómo va todo? ¿Cómo, cómo está terminando este año turbulento, encarando ya el próximo que va a ser electoral? ¿Cómo lo ves desde, desde, desde Duvet Home? Me gusta que ya en octubre definiste que terminó el año. Te va terminando, va terminando, va terminando. Quedan tres meses muy largos en el medio del mundial, que no es nada menor, que económicamente para el país totalmente, de hecho, hay un poco de sinergia hacia donde van los productos del mundial, o sea, desde el que vende cosas propias del mundial, hasta el que te vende la juntada, la picada, empieza a retransformarte un poco el mundo de empresario en el mundial, ¿no? Alrededor de eso, el presupuesto de la gente en la Argentina se aboca un poco más a eso, entonces los que no estamos exactamente el mismo rubro, lo tenemos muy en cuenta eso, que es más de un diciembre distinto, noviembre barra diciembre distinto. Y diciembre sumando a las fiestas, ¿no? Porque ya después viene la, puede ser temporada baja para muchos. Totalmente, pero si salimos campeones, creo que cualquier empresario dice, me banco un par de meses, hacen basta. No hay empresario que no acepte un poco de baja si podemos salir campeones, ¿no? Sí, puede ser, puede ser, la verdad que es como viene, como vienen los entornos turbulentos, justo me tocó tener ahí con los economistas de Banco Ciudad hoy, una reunión para un, yo estoy liderando un espacio PYME de networking, un club PYME del Instituto PYME de Banco Ciudad, y hacemos una reunión por mes, y bueno, justo ahí tuvimos a gente de economía y finanzas del Banco Ciudad, y contaba, bueno, cómo se ven las perspectivas, cómo empezó, cómo se manejaron los diferentes sectores industriales de nuestro país, ¿no? Con todo el tema de la inflación, las expectativas devaluatorias y todo esto, y después, por otro lado, año electoral, cómo piensan supuestamente parar la inflación, que es una estanflación realmente, sumado con lo del mundial, que para bastante el consumo en algunos sectores, o sea, como en la mayoría de los sectores, y después las fiestas, que para muchas compañías es temporada baja, digamos, o sea, tiene estacionalidad, entonces, que el 2023 y 2024 son unos años medio turbulentos y complejos por todo el arrastre que va a venir, y entonces, bueno, digo, cómo nos preparamos las pymes, y ese es el mensaje, cómo atamos lo comercial desde el cash to cash, es decir, todo el recorrido de establecer un pricing y que no, ah, hay una inflación del 10%, bueno, el precio, le sumo un 10% total y listo, no, porque así le brindamos oportunidad a nuestros competidores y es complejo. O sea, hay dos fuerzas, o sea, había una fuerza este año que estaba primando por ser otra, que era que la alta inflación y la devaluación lo que hace naturalmente es que en los comercios la gente acelere ventas. Una persona que iba a comprar, por ejemplo, un acolchado, que no lo tenía tan claro, cuando se dispara, por ejemplo, la inflación o se dispara un poco el tipo de cambio, ya asume un poco de que posiblemente venga un aumento de precio, entonces naturalmente anticipa ventas. Ese es el primer efecto que tiene. Luego, naturalmente, el efecto es cuando los precios empiezan a acomodar un poco, está el efecto cuando la restricción presupuestaria ya no es la misma para comprar la misma cantidad de bienes. En este momento del año lo que está pasando es que naturalmente con la escasez que está habiendo se está cortando la cadena de pagos. ¿Qué significa esto? Ya no existen los plazos a la hora de comprar, ya no existen 60 días, 90 días, como antes estábamos acostumbrados, hoy el que quede la mercadería tiene que bajar y comprarla. ¿Cuál es el problema de eso? Muchas veces obliga a que uno siempre reponga lo que se está vendiendo, nos aventure un poco, y eso sumado a la suba de tasas que lo que hace es que se encarece el financiamiento especialmente para capital de trabajo, está haciendo que empiece a haber un poquito más de torniquete para las pymes en esta segunda etapa. Tenemos que esta suba de tasas, inflación acelerándose, corte de cadena de pago por escasez, naturalmente empieza a ser un torniquete para las pymes. Entonces, las pymes que tenemos un poco más la suerte de trabajar con mucho stock, decimos, bueno, espero dos, tres meses con el stock, dejo bajar un poco el stock, puedo aguantar este juego, pero hay pymes que no están tan volgadas en stock, donde van a tener problemas en esta etapa del año, especialmente cuando venga en enero y febrero, que son meses de baja naturales en el comercio, porque se aloca completamente los ingresos a todo lo que es vacaciones. Entonces, creemos visualmente que nosotros estamos viendo un año un poco más de hard landing, por así decirlo, un aterrizaje un poco más duro, con esta suba de tasas, corte de cadena de pago, escasez de importaciones, donde va a requerir que las pymes tengan que poner su propio capital para poder comprar la mercadería, entonces, naturalmente, ahí puede haber unas dificultades financieras en enero, febrero, para estas pymes que están empezando una época del año con alta inflación, tasa de interés alta, como decías vos perfectamente, esta inflación. Claro, claro, el tema ese es el que tenemos que estar preparados porque a la mayoría nos impacta, bueno, si es ruro, Haití, tienen un gran problema con los esquemas de compensación en dólar, billete, cripto, lo que sea, porque ya la competencia con el exterior es brutal, entonces, los que apuntan al mercado nacional no pueden, entonces, tienen que salir a vender a internacional, pero bueno, tienen que buscar otras, no pueden hacer factura E porque se lo especifican, se lo ponen a dólar oficial y todo, y ellos tienen que pagar dólar billete a los colaboradores, o sea, ya, es todo, es como una gran cadena de problemas que se nos vienen y justamente el año próximo que es electoral hace que quieran frenar o meternos con la alfombra determinadas cosas que no se van a poder meter en la alfombra y los que dependen, por ejemplo, de insumos importados, que dependen de las importaciones, todo, entonces, es como un parorama complejo que cómo nos ayudamos, cómo nos agrupamos, cómo vemos el tema de las cadenas de pago, justamente a mí me toca siempre, siempre, estoy a unas charlas y cada vez que hablo de esto, digo, cuando yo a la reflexión final, sobre todo en la etapa de pandemia, que había muchos que cortaban cadenas de pago por vivos y otros porque realmente lo necesitaban, entonces, que somos las pymes, a todos nos puede llegar, somos un eslabón más de la cadena, o sea, si corto la cadena de pago, próximamente, en una de las vueltas de la cadena me va a llegar a mí también, entonces, que intentamos que si podemos lograrlo, igual, no somos una ONG, entiendo que tenemos que hacer negocios, pero el que lo hace por vivo o por oportunista, bueno, si lo puede pensar, por lo menos, tratar de dar un mensaje, yo en mi empresa trato de, o sea, a no ser que nos vaya muy mal, siempre trato de que todos los acuerdos se cumplan como corresponde y si no, volver a acordar, pero con paso firme y no hacer nada de estas cosas de especulación porque estamos perjudicando a otra empresa que si la fundimos después tenemos menos jugadores en el mercado y no está bueno, pero bueno. Cuando pasa esto lo que termina es beneficiar a las pymes que están un poco más arriba, los que están un poco más fuertes y empieza a debilitarse las más chiquititas y eso naturalmente detenta contra la competencia también, naturalmente cuando se van cayendo van quedando los grandes cada vez más y eso hace que después los precios sean mucho más difíciles de poder bajarlos cuando hay escasez, o sea, todo se complejiza cuando se van cayendo es el 70% de la economía argentina es pymes, o sea, cuando se corta la cadena de pagos en la pymes empieza a resentirse y creemos que en dos o tres meses vamos a ver un efecto en cascada donde de hecho pasa a los proveedores grandes, naturalmente lo que hacen es que terminan llamando a los más grandes dicen, ¿qué es? esto es lo que tengo ya no vendo a todos le vendo a dos o tres nada más creo que estoy tranquilo tomá, pagame, sin vueltas y al chiquitito va quedando relegado naturalmente y ahí va perdiendo contra la competencia naturalmente creo que la competencia es súper importante especialmente porque si no detenta contra el consumidor o sea, si permitimos que cada vez haya menos jugadores en la pymes naturalmente baja la calidad de producto sube el precio no podemos ofrecer los mejores productos que existe entonces naturalmente nosotros en particular en Duet tenemos para atrás nuestro muchos oligopolios textiles entonces ahí tenemos un problemita grande donde cuando pasa esto se sientan sobre la mercadería ponen el precio que quieren y muchas veces uno no puede trasladar automáticamente el precio por dos razones una porque no está el mercado y segundo ya hay una percepción del cliente especialmente como marca de los remarcadores y los no remarcadores nosotros por ejemplo muchas veces no sé si recordás hace unos meses el salto del tipo de cambio entre los cambios del ministro de economía que se fue 250 350 350 se corta completamente llamas a un proveedor y dicen no hay precio nosotros elegimos siempre cuando hay ese tipo de caos estar tranquilos no cambiamos nada tenemos muchos stocks nosotros dejamos que baje un poco el stock dejamos que pase la locura porque sabemos que siempre hay un overshooting una pasada de rosca por así decirlo donde se va para arriba entonces se acomodan en niveles normales y después cuando llega a la vista de precio acomodamos o no depende hay muchas veces también donde no nos comien tener mercadería parada a veces conviene liquidarla un poco usarla en otra mercadería o sea pero tratamos de no entrar en esa vorágine de precio locura sino que tratamos de cuidar en el largo plazo una marca que creemos que es lo que de verdad vale y tratamos de no entrar en estas subidas de vorágenes que lo que te atrae es una señal medio complicada para el asalariado o para la persona que su ingreso no es variable tratamos de darle un poco de seguridad que nosotros no estamos corriendo solamente a través de lo económico sino que tratamos de mantener una marca en el largo plazo que como tocamos los precios cuando de verdad ya no nos queda otra donde nuestro valor de reposición cambió y hacemos una mercadería que necesitamos reponer porque muchas veces si no necesitamos reponer dejamos correr ese precio y chau también muchas veces claro claro hago caja que ese producto ya no esté que huele o que sea no lo repongo y listo pero salvando las distancias viste lo que está sucediendo ahora con ya en octubre hay precios de temporada de verano como todas las restricciones que le están poniendo al tipo de cambio hacen que no puedas viajar o sea va que no puedas viajar que cada vez menos gente puede ir al exterior que está sucediendo ahora está dolarizada las vacaciones o sea ya dieron el precio de 5 destinos turísticos argentinos que es todo dólar billete o sea y vos decís y ya salen los medios en la televisión y vos decís pero como te cobran una semana 3.000 dólares su monoambiente o sea y si bueno jodete y así estamos después que pasa cuando cambia la realidad se van a Chile a Uruguay a Brasil a Miami a España y así somos también así no nos van a o sea o nos creemos vivos o nos creemos vivos se corrija un poquito eso sí se corrija un poquito eso en el largo plazo en el corto lamentablemente pasan estas cosas naturalmente también el problema también sucede que cuando vos querés fijar precios a un plazo donde no están las expectativas ancladas porque un ejemplo bien básico el colegio de los chicos tienen que fijar hoy la cuota de 6 meses para adelante digo ¿qué número pone una persona que le pedís una proyección de 6 meses hoy? porque cualquier persona que entienda un poco de economía de finanzas sabe que la inflación no es un fenómeno lineal donde todos los meses va a subir 7 no no puede haber una especialización muy rápida donde se puede romper cualquier contrato entonces también es muy difícil para los agentes económicos formar precios cuando tienen que proyectar de acá también de largo plazo entonces naturalmente lo que hace es buscar un ancla lógica con el que se siente cómodo que termina siendo el dólar siempre lamentablemente lamentablemente sí 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 bueno y ahí pasamos con estos comentarios que estábamos haciendo y como hablabas de proveedor de precios de stock todo bueno a Dovethock contanos un poco cómo llegaron a formar esta compañía y qué veían en el mercado obviamente como le dije yo lo sé pero está bueno que nos cuenten lo que veían que encuentren la gente todo en un solo lugar pero bueno lo que es para el hogar el objetivo grande fue básicamente es o sea hoy en Argentina lo que termina pasando es que los proveedores le pasamos el problema al cliente en Argentina está muy bastardeado el cliente porque constantemente la escasez hizo que el que tuviera el producto determinara las reglas del juego como la competencia es baja en el país naturalmente los proveedores terminan poniendo las reglas del juego ¿qué significa esto? si yo vendo colchones mi proveedor de colchones que es el de poliuretano yo me dedico a esto lo que hago es compro un precio y vendo a otro listo yo soy colchones el que vende cortinas es el tapicero se encarga de esto y la funda de sillón el que vende sábanas es el blanquido no se mezcla entonces naturalmente lo que terminaba pasando es que los proveedores lo que hacían era yo tengo esta industria te vendo esta industria si vos querés equipar tu casa bueno andá los 10 proveedores que necesitas para equipar tu casa esto naturalmente en los países desarrollados no es así uno va a un solo lugar y encuentra todo ¿por qué? porque hay una persona que decidió que la persona que compra las cosas a la casa necesita todo lo mismo y es la misma persona naturalmente o son las dos mismas personas o tres ¿por qué tiene que ir a 10 lugares cuando se le puede solucionar completamente todo? esta es nuestra visión empezar a decir que todo lo que necesitas en la casa está en nuestra página nosotros lo vamos a vender y lo que hacemos es constantemente agregar variedades de productos ¿de qué forma? nosotros tenemos la política que o hablacemos con nuestra marca o certificamos la calidad de marcas completamente internacionales entonces o elegimos lo mejor que hay acá y lo producimos y lo validamos nosotros o buscamos cosas que son de marcas internacionales reconoces que sabemos que la calidad es impecable ¿por qué? porque creemos que en lo online hay que trabajar con calidad impecable creemos en las garantías y creemos que el valor marca es lo que termina determinando cosa que vos si el día de mañana si compras una sábana o compras una batería de cocina sepa que si nos compraste a nosotros compraste lo mejor que había en el mercado y te quedes tranquilo que inclusive si tenés un problema que puede pasar te lo cambiamos no importa el plazo de uso que tuviste y eso se lo da como garantía o sea aval de calidad de ustedes o sea eso es nuestro sello o sea que está buenísimo que la gente esté tranquila que puede consumir y si no era lo esperado o algo tiene una devolución de algún tipo no solo devolución la clásica de que no te gustó algo al mes hemos tenido productos donde como es muy poco los productos que tenemos algún problema generalmente los que tenemos algún problema no son problemas del producto sino que es una falla en la confección de dicho producto de dicha unidad naturalmente como son muy pocos los que hacemos al año tuviste un problema tráemelo por favor tráemelo que te lo cambio llévate uno nuevo ni me preguntes quedate tranquilo que están bajos el porcentaje de productos fallados que me puedo dar ese lujo de hacerlo porque sé la calidad que vengo también el cliente se queda tranquilo que mañana compra si tengo un problema lo vuelve a cambiar y no va a tener ningún problema en el largo plazo prevalece siempre un cliente que vuelva a comprar por sobre un cambio o alguna avivada de algún cliente Sí, sí, sí por supuesto y esto como modelo online cuando compitiendo con las plataformas tradicionales que ya sabemos acá podemos hablar de buen mercado libre de lo que sea las que conocemos todos que muchos tienen sus tiendas nubes pero cómo cómo se prepararon ustedes porque eso es muy bueno para como herramienta no sé si escuchaste cuando estaba presentando el programa que nos gusta nuestro propósito de hacer la caja de herramientas de la pyme y el emprendedor y uno de los grandes dilemas de los que quieren atacar el mundo online es cómo se posicionan para poder competir contra un mercado libre porque es el lugar de referencia tradicional que vos decís quiero comprar alquilar o lo que sea que ese mercado libre total ahí hay una referencia seguro de algo como para tener la primera referencia tal vez tal vez después vas a un local o tal vez lo compras en otro portal pero por lo menos el portal de referencia digamos entonces ¿cómo hicieron ustedes para revertir eso? Bien primero que nosotros tenemos cosas superadoras primero el mercado libre no deja de ser un lugar de consulta y lo que uno tiene que ofrecer son cosas superadoras que hay en el mercado libre uno es el postventa y otro es el producto voy a arrancar con la postventa mercado libre nosotros entregamos por ejemplo en el día entre pilar y la plata vos compras algo te llega en el día entre pilar y la plata te llega un motoquero que te avisa media hora antes de llegar que está llegando si tuviste algún problema se te repacta con vos y si necesitas un cambio pasa el producto es mega customizado somos personas asignadas exactamente que puedes chatear y no atraer una plataforma a una persona directo es un servicio que no provee directamente el mercado libre porque generalmente los vendedores del mercado libre dicen abrí tu reclamo y usa los canales que corresponden punto uno punto dos y que dure y que te atiende que pase y bueno exacto problema dos en mercado libre nunca le compras a una persona sino que naturalmente el intermediario es mercado libre entonces muchas veces compras a proveedores distintos ahí no hay reputación muchas veces por más que el proveedor te esté bien rankeado muchas veces cuando el producto es caro o algo empieza a haber un dilema de que no quiere hacerse cargo tampoco el cliente y tampoco el proveedor y empiezan a jugarse juegos en mercado libre donde son peligrosos por ejemplo el cliente que dice que el producto no es el que esperaba el proveedor dice que el producto vino fallado y ahí queda una nube donde el mercado libre es el que dirime en verdad a favor de quien falla nosotros no tenemos este problema no hay un dirimidor si tenés un problema te lo cambias porque sabemos lo que vendemos uno en mercado libre vos no podés garantizar exactamente la calidad porque no hay un certificador de calidad es simplemente lo que dice el proveedor eso es tu palabra y punto entonces vos a veces no podés entender la calidad porque no hay una marca atrás es un vendedor que tiene una buena reputación pero el producto para saber si es bueno o no lo uno que te queda es un poco reputacional es leer lo que dejaron comentarios de otras personas y puede ser una muestra asesgada o no cuando hay una marca atrás donde si yo hago mal las cosas hay una persona que puede decir esta marca hizo mal las cosas nosotros cuidamos muchísimo más reputacionalmente esto para nosotros es más importante esto entonces tratamos de que poder defender el producto y la marca y el siguiente también tema es que en mercado libre uno pierde un poco la referencia de precios de las cosas porque también hay variedad de cosas no es solamente comprar un iPhone donde es muy claro el precio y simplemente elegimos el más barato cuando hay diferentes calidades y heterogeneidades empieza a primar una persona que tiene reputación y marca porque no es una sábana de 400 hilos de algodón egipcio mismas características de otro algodón egipcio cambia y difiere porque hay un proveedor que eligió un algodón egipcio peinado es totalmente distinto a otro y empieza a jugarse muchas heterogeneidades que es muy difícil percibirlas en mercado libre que no alcanza con una foto que no alcanza simplemente con que digas que puedes devolverlo termina habiendo otras heterogeneidades que el mercado libre no resuelve y el tercer tema que me olvidé que es en los hot sales es muy difícil perseguir un hot sale en mercado libre porque te dicen si yo bajé 5% si pero capaz salió un proveedor que ya lo tenía más barato no es real una persona entra un mes antes a mi página web ves que el precio estaba en 100 y cuando entra en el hot sale sabe que bajó el precio soy yo no tengo como puedo mentir que es porque es la misma página no tengo forma de escaparme entonces naturalmente mi defensa tiene que ser mucho mayor hacia mis marcas que la que uno se puede escapar un poco más en mercado libre por así decirlo y queda a la buena desidia de una plataforma que intermedia muy bien pero naturalmente es una consulta de precios en productos muy homogéneos cuando el producto empieza a ser heterogéneo cuando empieza a primar cálida de texturas y cosas creemos que la parte de la marca es un certificador muy importante porque hay una construcción de marca que no está dado por el producto mismo de nuevo no vendemos un iphone que es muy claro el producto y lo único que cambia es quien tiene el precio más barato si, si, si bueno a eso voy a la como como realizaron esa construcción de marca para que la gente vaya a ustedes y no vaya a otro lugar por más que o que van a otro lugar a comparar pero que vuelvan a ustedes y les compren o sea porque esa construcción esa construcción porque vos decís si, la postventa porque lo que fue si, pero para que haya postventa tiene que haber primero una venta para que haya una venta los que tuvieron que ubicar y conocer primero entonces digo como fue ese proceso anterior digamos para llegar como fue la estrategia a ustedes no, te cuento como es o sea en la venta online hay dos componentes que es que el cliente no puede tocar el producto entonces uno tiene que crear el mejor efecto posible para poder transmitir esa idea nosotros en una plataforma como MercadoLibre es bastante estanco uno puede subir fotos algún que otro video con suerte ahora y el cliente tiene esto nosotros en nuestras plataformas nosotros tenemos videos subimos videos del foto real del producto que se abre que se muestra interactuamos con clientes que constantemente preguntan y mandamos más fotos descriptivas del producto hacemos una personalización mucho más clara en el proceso de la venta que no le traes una plataforma tan directa punto uno nosotros también lo que hacemos es muchas veces tenemos embajadores influencers que muestran el producto que dejan muy claro y los usan ellos mismos naturalmente tenemos una exhibición de producto mucho más amplia fotos baterías de cocina no hacemos solo fotos de producto lo llevamos a una cocina la cocinamos mostramos cómo funciona el producto en el proceso de la cocina tratamos de transmitirlo constantemente y acompañamos al cliente en ese proceso de mostrar eso nos diferencia en la exhibición del producto invertimos muy fuerte en lo que es ads meta ads que sería facebook google ads muy fuertemente hacemos campañas tenemos políticas de precios muy claras donde no tenemos subis bajas tratamos de mantener tener lógica hacer descuentos tiene correspondencia no subimos y bajamos un precio por necesidades somos bastante homogéneos y por sobre todo vos tenés una falla que algún producto hace un año que lo usaste te lo cambiamos y lo podemos verificar el mercado libre una vez que pasó el mes ya no está obligado la plataforma a devolverte nada de ninguna forma creemos que con la tensión exhibir mejor el producto y elevar la calidad del producto de hecho nuestros productos si vos buscás en mercado libre no hay o los que hay son los precios más altos que hay ¿por qué? porque son los de mejor calidad entonces naturalmente logramos una diferenciación y lo más importante tal vez es que en mercado libre actualmente no hay más de 6 cuotas sin interés nosotros ofrecemos hasta 12 cuotas sin interés mercado libre hoy la política de las promociones premium no ofrece más de 6 cuotas sin interés si no es a través de sus propias plataformas nosotros ofrecemos 12 cuotas sin interés todo el año inclusive cuando hay descuentos no cambiamos el precio porque tenemos descuentos hoy muy pocos plataformas online de hogar ofrecen 12 cuotas sin interés solamente las colchonerías que tienen tickets altos nosotros ofrecemos 12 cuotas sin interés porque estamos tranquilos que cuando termine de pagar la cuota 12 ese producto va a estar en perfectas condiciones también muy bueno muy bueno claro ves esa construcción ahora nosotros tenemos una pequeña tanda pero te dejo una pregunta picando para después el marketing ¿cómo lo manejan? porque me hablaste obviamente de las campañas de Google Ads de Meta ¿cómo las manejan? internamente con agencias un mix ahora eso me lo respondes cuando volvemos y así vamos viendo la estructura y cómo está conformada la estructura comercial de ustedes que también es muy potente y dinámica seguramente vamos a una pequeña tanda y ya volvemos con Armel vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información el mejor gimnasio te espera elegí las clases que quieras en un fish vamos a cuidarte en un fish venís a encontrarte como prevenir dengue zika y chikungunya sin criaderos no hay dengue limpia tu patio de objetos que acumulen agua elimina agua estancada de recipientes reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores tapa los tanques de agua y cisternas tira y perfora llantas para que no acumulen agua limpia floreros y devederos recordá sin criaderos no hay dengue Intendencia Menéndez informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live y volvemos con todo con Armel de DuVet Home recién acá estaban los amigos de Be Connected a quienes agradezco que con este pequeño dispositivo de internet mobile podemos hacer internet de respaldo pero yo la uso para este vivo se ve y se escucha perfecto ya me estaba mirando el whatsapp y me estaba diciendo dale decirle que después le queremos mandar uno a Armel así que tincho de Estefano para que lo pruebe o sea obviamente a través nuestro y sin cargo así que tincho de Estefano después nos conecta ahí los whatsapp con Armel y ahí lo vamos y hay un mail después mandame a Armel cuando tengas mi whatsapp y yo lo te presento ahí a la gente para que te manden uno y lo pruebes y agradezco agradezco a Be Connected que nos acompañe el marketing como te preguntaba anteriormente ¿cómo lo manejan ustedes como empresa de estructura interna y externa solo externa un mix algo así ¿cómo lo manejan? simplemente tenemos un mix tenemos una agencia de publicidad y tenemos una gerencia de marketing interna ¿por qué es este mix? porque hay cosas que requieren el día a día que es muy rápido que tiene que hacernos internamente sucede algo del mercado que no se esperaba y los tiempos de las agencias generalmente son con planificaciones la agencia está en una estrategia integral completa y nuestra gerencia de marketing lo que hace es ordina la agencia pero a su vez está más en el día a día por ejemplo muchas veces cuando entran productos nuevos que no estaban en agenda que logramos destrabarlos que pudieron salir no estaba en la planificación lo construimos de adentro rápido y lo planificamos hay cosas muy puntuales por ejemplo donde si hay un momento donde baja la temperatura muy fuerte o hay un día de lluvia que podemos promocionar algunos productos que están más adaptados a eso lo hacemos en el día y sale enseguida eso es más difícil hacerlo externamente pero la agencia lo que brinda es una visión mucho más 360 donde tienen otros clientes también donde están en la industria donde nos traen innovaciones y nos trabajan más en el largo plazo y en la estrategia más de largo plazo y nos permite tener una visión más amplia entonces lo que hacemos es complementar un poco el largo plazo la estrategia con la agencia con lo interno lo que hacemos más en el día a día es las necesidades puntuales que van surgiendo de la compañía donde es más difícil transmitirlo a una agencia tan directamente y mover todo eso que es mucho más rápido hacerlo internamente muy bueno muy bueno y hace cuánto tiempo que vos decís estoy en un estadio pues una empresa joven como hablábamos en el corte pero que estoy en un estadio que tengo mucho para crecer porque siempre el lanzamiento de un proyecto el lanzamiento de una startup todo de tortuoso que esto que me acostumbro que me amoldo todas estas cosas que vos me estás contando como herramientas como llegamos a a bueno a vender en 12 cuotas a que el hot sale sea real que la producción de imagen la producción de video todo eso lleva no solamente una estrategia sino que un recorrido amplio como para decir bueno hasta que logramos automatizar tener procesos de todo esto que funcione la agencia externa con el departamento interno que sea la misma agencia que la estrategia llevó un tiempo hace cuánto tiempo o cuánto tiempo te llevó llegar a ese estadio que decís bueno ahora me puedo dedicar muchísimo más a planificar y no estar corriendo atrás de lo que hacemos las pymes y las empresas salí corriendo siempre hombre o orquesta que puede pasar que todavía corras con algo pero no si de hecho siempre las pymes lo urgente es superar lo necesario y las pymes que logran hacer la diferencia son los que tienen un tiempito en el día para trabajar sobre lo necesario ¿cómo hicimos este camino? primero que como empresario esto es mi visión puntual uno tiene que imaginarse cuál es la compañía que quiere y tiene que ir preparándola la trampa es no pensar que tiene que hacerlo escalonadamente sino que la explosión da de un día para otro cuando uno está listo nosotros ya antes de la pandemia creíamos que el negocio era el online creíamos que había que mejorar el servicio online mejorar las fotos mejorar la producción la postventa y queríamos toda la toda la estrategia estaba enfocada en el 360 en el online ¿qué pasó? la pandemia aceleró 5 años nuestra proyección de lo que esperábamos llegar pero ya antes de la pandemia estábamos listos para lo que podía suceder luego de la pandemia entonces una cosa importante es que cuando un empresario decide la estrategia de negocio que se imagina de acá 10 años vaya armándola por más que hoy no existan esas etapas cuando uno está listo después cuando llega el momento de la explosión es mucho más rápido es una trampa pensar que el crecimiento de un empresario es lineal y que es pasito a pasito muchas veces podés estar siempre abajo del agua y de repente por estar preparado y hacer las cosas bien aparece la oportunidad en el lugar indicado y volás exponencialmente fue una cosa que un poco nos pasó nosotros veníamos haciendo muy bien las cosas de hecho en esta plataforma Mercado Libre nosotros íbamos número 2, 3 a nivel país en cuanto bar y casa pero en algún momento cuando decidimos que nuestra marca era lo que valía y no la plataforma fuimos mutando imaginándonos esta visión de hacer todo a través de nuestra web solo que cuando llegó la pandemia lo que hizo fue acelerar todo de una manera gravitacional donde había un montón de gente que no se le animaba lo online y obligadamente arrancó lo online y cuando se dio cuenta que no era tan complejo que funcionaba ya no vuelve más para atrás dice ¿para qué? entonces naturalmente nos quedamos con una torta mucho más grande que antes pero es clave imaginarse el negocio que uno quiere y empezar a construir por más que muchas veces no sea el momento porque si no es como decías vos Juan estás constantemente sobre lo urgente y no te deja pensar lo necesario y es muy importante que un empresario cuando está muy atado lo urgente se pare y logre delegar lo urgente para empezar a pensar lo necesario porque si uno no saca la cabeza abajo del agua no hay forma que pueda hacer crecer un negocio siempre juega aguantar y naturalmente lo que te van a producir un ciclo económico en Argentina es que en uno de esos momentos que estás abajo del agua el golpe va a ser demasiado fuerte para que puedas salir entonces ojo con jugar la estrategia de aguantar constantemente es muy peligroso y es muy importante que cuando un empresario siente que la estrategia de aguantar es lo que hace empieza a delegar cosas de la mejor forma posible para que empiece a pensar en lo necesario que es lo que hace la diferencia en el mundo de la PYME perfecto si sabes que me encantan tus palabras porque creo que más de uno se sentirá y se verá representado o si está planificando algo muy estructurada y escalonadamente tal vez pueda probar aunque sea una pequeña porción de ese escalonamiento tratar de hacerlo explosivo para que vea que el resultado va a ser otro entonces hasta para un lanzamiento de un producto para lo que fuere salvemos todas las distancias no estamos hablando de una empresa consolidada como Duvet Home nosotros lanzamos este producto de la cocina del management y era antes de mi viaje a Europa que todos los oyentes que nos acompañan saben que estaban en el exterior dijimos vamos a hacer esto después estuve casi 35 días afuera cuando llegué dijimos septiembre no bueno lo lanzamos en octubre y al final dijimos no que nazca el hijo en 4 días hacemos todo y que salga como salga y después corregimos y en realidad salió gárbaro salió perfecto salió es algo mucho más chiquito lo que sea pero muchas veces tenemos que decir lo hacemos que explote lo lanzamos como sea y tampoco somos locos somos profesionales o sea que las cosas van a salir medianamente bien y salieron la verdad que muy bien o sea que invito a que prueben esta manera de trabajar que está buenísimo porque vos ya sabés para dónde crees ir pero la explosión te ayuda a que se concrete ¿no? porque ya no es como hacen las empresas el MVP famoso y de hecho lo que dices es claro un empresario o sea hay que animarse y no estar en todos los detalles muchos años hay que arrancar y muchas veces sobre las marchas se van corrigiendo cosas y tal vez cosas que uno se imaginaba que iban a ser un problema no son un problema y fueron las cosas que estuvieron trabando y después te das cuenta al final esto se resuelve mucho más simple es muy importante arrancar moverse lanzar y no estar tipo planificando y decir bueno esto para después y una de las trampas más grandes es uno tiene que invertir cuanto mejor le está yendo el trabajo ¿qué significa esto? y tiene que cambiar cuanto más arriba está cuando más estás facturando es donde más cambios tenés que hacer ¿por qué? fue ese momento que podés pensar tranquilo y no urgente y ahogado con el agua por ejemplo cuando mejor nos estaban yendo las ventas nosotros decimos hacer el cambio a un sistema completamente online por color por talle donde sincronizar automáticamente con nuestro stock en el mejor momento porque era donde teníamos la caja para hacerlo y estar tranquilos de que no estamos tomando una decisión apresurada porque cuando los empresarios empiezan a decir tengo que cambiar algo todo esto no funciona posiblemente tomen decisiones con la caja que no sean las más eficientes y las mejores es súper importante no quedarse cómodos cuando uno está vendiendo mucho y está yendo muy bien porque naturalmente proyecta que esto es el estatus cubo al contrario en ese momento donde tenés que plantearte los grandes cambios podrás tener la tranquilidad para poder pensar mejor tu negocio que cuando estás abajo del agua muy bien como para ir terminando y te agradezco por supuesto todo este tiempo y lo que hemos charlado como se ven en los próximos años cuáles son los próximos pasos de Duet Home y qué están planificando El próximo paso es si todo sale según lo que creemos es que nos vamos a mudar a un depósito barra galpón gigante porque ya no nos da los lugares en los depósitos que tenemos lo que queremos hacer con eso es estar en un lugar bien ubicado y permitir a la gente venir si quiere a ver los productos porque todavía hay un remanente de gente que quiere venir y tocar se lo queremos dar como opción y armar un lugar donde vos sientas que llegaste al lugar donde se despacha donde se fabrica donde llega todo pero a su vez tenés la opción de comprar con una persona minorista y por supuesto seguir cada vez más agrandando los productos y la variedad de productos para que vos te quedes tranquilo que cuando te mudas o cuando querés cambiar algo de la casa está todo acá que te quedes tranquilo que podés encontrar todo y lo mejor y no tener que andar viendo en 17 proveedores naturalmente en qué conseguís y es como lo lógico si uno va escalando en el mismo lugar posiblemente consiga mejores precios mejores descuentos comprarle a uno solo que comprarle a 10 proveedores distintos 10 cosas chiquitas y termina siendo un cliente más importante para cada uno de los que vendemos estas cosas totalmente bueno ya vamos a hablar todo y tal vez podemos encarar un día esto es un LinkedIn Live tenemos otros programas otras plataformas que también están buenas más allá de la radio que saludo a Sebastián Rossi Nutrisur que mandó una fotito que está escuchando en el auto me encanta AM1220 comedios muchas gracias a los marvasos a los amigos de comedios que nos abren las puertas de su radio así que bueno mandan saludos acá y yo les retribuyo muchas gracias a los que nos van siguiendo ya sea el auto el online o donde sea pero bueno Armén te agradezco muchísimo y después quedamos en contacto en privado para esto que te dije la conexión de BeConnected pero por otro lado encaremos algún LinkedIn Live que lo hacemos también un poco más largo y que con un café virtual de por medio vale muchísimas gracias Juan y fue un placer estar con ustedes bueno muchísimas gracias a vos bueno saludamos a nuestros amigos de Do The Home y ahora pido por favor la placa de Pymes Internacionales así recibimos a nuestro amigo Iván desde Chile la realidad PYME en Latinoamérica de la mano de expertos de cada país hablando de realidad PYME que mejor que hablar con un experto PYME de Iván Calvo Prieto CEO de Live ABN con la actualidad del mundo de los negocios en Chile obviamente Iván ¿cómo te va amigo? Buenas tardes Juan creí que no llegaba hoy venía del aeropuerto he estado en una reunión con un potencial cliente allí que es una empresa española que vienen a Chile todavía Chile inspira confianza para empresarios españoles que llegan a invertir y han hecho escala se quedan a dormir una noche en el hotel uno de los hoteles del aeropuerto de Santiago y siguen volando hacia el sur porque tienen allí un proyecto con una empresa láctea de quesos en el sur y bueno yo venía de tomarme un café con ellos reunirme y conocerlos en persona que solo nos conocíamos online y creí que no llegaba por el atasco por el tráfico vuelve a haber ya intensidad y estamos desacostumbrados nos hemos digitalizado tanto que ya nos cuesta contemporizar los tiempos en las reuniones en persona no terrible esto viste que cuando te toca hacer algo presencial a mí me tocó un evento que era nuestro el día viernes y yo decía salí desde Pilar Buenos Aires hasta llegar a Capital Federal con un tiempo determinado y había un accidente en la Panamericana y yo dije un accidente en la autopista y ahora no voy a llegar a mi propio evento al final llegué mucho más temprano todo pero yo digo no llego a mi propio evento soy lo menos viste cuando decís te sentís muy mal y digo cómo se desacostumbra uno por el tema online es increíble cómo nos va llevando pero lástima que estos empresarios se pierden primero conocer a tu grupo de amigos y segundo ir a comer a los lindos lugares donde vos los podrías haber llevado como me pasó a mí que tuve el lujo de conocer a tus amigos pero por otro lado comer en lindos lugares allí y sobre todo el de Recoleta que era muy bueno que bien no han querido no han querido salir del aeropuerto así que déjalos allí ellos siguen en viaje hacia el sur y ya volverán ya volverán ya volverán pero venían venían de Colombia o sea aunque eran españoles venían venían de Bogotá y yo pensaba digo me conecto en el auto pero es que hasta conectarse en el auto iba a ser difícil porque hay una parte importante en la que iba a venir en un túnel donde no sé qué tal sería de buena la conectividad y la luz y todo así que digo bueno voy a ver si llego al final he llegado así que aquí estamos para ver la movida movida digamos a nivel mundial actualidad que nos afecta a nivel local aquí en Chile estamos un poco más tranquilos después de que pasó el 4 de septiembre ya va a ser casi un mes el tiempo sigue volando es impresionante ya ha pasado prácticamente un mes la clase política chilena todavía no se ha puesto de acuerdo de qué va a hacer o sea sí que parece que el proceso constituyente va a continuar pero no sabemos en qué condiciones ni cómo todavía no hay no hay un camino despejado eso me preguntaban hoy estos empresarios y yo les decía si lo supiera os lo podría decir digo pero lamentablemente todavía no sabemos cuál va a ser el escenario de este país digo y calculo que al menos un año y medio o como mínimo un año y año y medio diría yo cerca de dos años se nos va a poder ir en este nuevo segundo proceso constituyente y no sé si hay que buscar alguna fórmula para que sea el definitivo porque no puedes tener a un país constantemente abierto así a cambiar las reglas de juego o sea uno debe de poder cambiar de gobierno o sea en cualquier cualquier régimen democrático tiene que permitir el cambio permitir la alternancia que la oposición pueda hacer oposición y al gobierno y que el gobierno salga y la oposición pueda entrar a gobernar y se cambien y se turnen pero es que cuando cambias la constitución estás cambiando las reglas de juego estás cambiando todo y ahí los empresarios pues obviamente dicen bueno y este país que espera que estemos esperando todos a ver que deciden dentro de dos años digo pues ya llevamos tres en esto o sea que se nos pueden ir fácilmente cinco años y eso va a tener un coste importante para el país a largo plazo es decir no es fácil de digerir esos cinco años de incertidumbre encima con una pandemia que vino a agravar más las circunstancias para todos claro y ahí cuando lo ves con ojos de empresario pyme y decir bueno como nos bueno nosotros estamos afrontando nuestro país lo mismo estamos en un proceso de incertidumbre más allá de todos los tipos de cambio de todo ahora que viene un año electoral el próximo encima tenemos ahora el mundial que para también la actividad bastante y bueno que la estrategia va a ser en nuestro país seguramente ir a una estamplación para parar a querer frenar de golpe el consumo y esto va a afectar obviamente seguimos con emisión con expectativas devaluatorias del tipo de cambio entonces con detenimiento de consumo para que supuestamente se mantengan algunos precios y enmascarar la inflación lo único que vamos a hacer es perjudicar más al empresario pyme y es 2023 2024 dos años que ya sabemos que van a ser complejos y turbulentes entonces digo ya y venimos de la pandemia y venimos y aparte de Argentina entonces yo por eso te entiendo muchísimo cuando me hablas de la realidad de Chile que no están así tan golpeados como nosotros pero sí tienen miedo por estas cosas que van pasando y bueno a ver qué determinación toman las políticas pero ¿cómo ves lo de la segunda vuelta de vos que siempre tenés una visión generalista y de la región la segunda vuelta que se plantea en Brasil porque bueno si llega a volver Lula o sea es otro otro triunfo más de ese color digamos que va pintando la región y bueno se hacen más fuertes ¿no? y Brasil es un país grande bueno no me ha dado tiempo a analizarlo muy a fondo porque como bien dices Brasil es un país muy grande lo que sí que he visto ha sido que ha sido Salvador de Bahía el lugar donde ha tenido Lula la mayor votación el estado que ha hecho la diferencia sin embargo en Río o Sao Paulo las dos grandes ciudades han sido bueno ahí ha tenido mucho menos de diferencia han estado más igualados y lo que sí que queda por ver es que hay partido es decir parece que las encuestas daban ocho puntos de diferencia y es verdad que ha sido menos al final Bolsonaro ha recortado y tiene parece ser más de dónde sacar Bolsonaro que Lula en esa segunda vuelta con lo cual hay partido hay partido es pronto para decir quién va a ganar pero al menos esa victoria que pretendía tener Lula en primera vuelta o dejarlo casi sentenciado no está tan sentenciada la cosa y va a haber partido y habrá que ver que ocurre en el gigante de la región en la segunda vuelta a todos nos afectará también lo que haga Brasil y para dónde vaya Brasil y el ecosistema bueno con tanto movimiento y realmente no es una chicana de fútbol es decir como el mundial a Chile no lo va a impactar tanto más allá que les gusta porque han quedado afuera vos no sos chileno así que se puede hablar tranquilo si no quedaría como una chicana argentino-chilena pero para el ecosistema de los venture capital los startups viste que decir bueno por estas indefiniciones de la política en Chile más lo que afecta el mundo en sí con sus pequeñas devaluaciones o su aumento de tasas o según de qué lado mires o de qué lado pasa algo siempre con la guerra o si miras para Argentina todos los temas que tiene Argentina digo cómo está para ese mundo para el de la startup los inversores ángeles vos también estás en todo ese mundo no solamente participando activamente sino que asesorando bueno pues el mundo sigue funcionando a nivel mundial se siguen rodando cosas también está complejo el escenario a nivel mundial no solo de nuestros países donde estamos hablando las cosas están complejas en Europa en China en Estados Unidos por diferentes motivos pero las startups siguen apostando por cambiar el mundo es decir hay que yo soy un convencido de que las grandes empresas del futuro hoy son diminutas entonces hoy son pequeñas startups claro que son muchas las llamadas y pocas serán las elegidas pero el ecosistema sigue trabajando sigue produciendo siguen creciendo yo te puedo hablar de un caso concreto que es una empresa que se llama Bravo Héroes Sirena que estamos ahora mismo cerrando una ronda de inversión desde nuestra aceleradora desde GoPlan B desde GoPlan B expansión estamos entrando en una ronda con ellos y cerrándola justo ahora estos días se ha cerrado vamos a 3 de octubre pues el 30 de septiembre y su modelo de negocio es creciente es decir el modelo de negocio de ellos es acercar a los productores locales a los consumidores finales básicamente es un modelo que acorta las distancias de intermediarios entre productor y consumidor lo cual tiene potencial de escalamiento más allá de Chile a otros países de la región incluso fuera podría llegar a poder ser una startup que compita en mercados de Asia o de Europa sin problemas si se desarrolla entonces qué quiero decir con esto que el mundo está cambiando está cambiando aceleradamente las startups lo están haciendo independientemente de todo el contexto político económico la innovación no para eso sí el financiamiento está más complejo claro yo iba a eso yo voy a a ese a ese punto porque entiendo que si los países no brindamos desde la parte jurídica o sea inseguridad jurídica o inseguridad política que no le damos al mercado hace que las inversiones se retraigan un poco entonces perjudica al ecosistema startup o sea no digo que se detuvo el modelo de empreendedurismo en el mundo nada que ver no no el financiamiento está más complejo obviamente no hay ya tanta facilidad de plata en el mercado para entrar alegremente se miran más los proyectos nosotros estamos evaluando ahora mismo como 10 proyectos más y antes de decidir entrar ellos pues se mira mucho más luego a través de la red de Cambridge de CBA en la que también estoy participando y promoviéndola estamos accediendo a proyectos más grandes con inversiones mayores estoy presentando un proyecto en concreto que está buscando una financiación de 10 millones de dólares para una planta de reciclaje de plásticos un modelo de reciclaje de plásticos que tiene una planta piloto en España pero la idea es replicar esas plantas por varios países del mundo y está también costando encontrar esos inversores no era tan fácil no es tan fácil digamos ahora hay más requisitos más digamos necesitamos más información más números y y más complicaciones a la hora de levantar el capital los mercados están más complicados hay el dinero también está encontrando salida en las altas tasas de interés que están colocando sobre todo la Reserva Federal ya en Estados Unidos con lo que encarece todo el dinero y hace que el dinero fluya hacia productos más seguros como pueden ser deuda de Estados Unidos bonos de Estados Unidos y eso está afectándonos a todos el dólar está por encima del euro hoy día eso también es un hecho y vamos a ver cuánto dura esta situación o hasta dónde porque tiene sus pros y sus contras o sea hay que ver cosas que las economías más dolarizadas están beneficiando en algunas cosas pero también te dificulta exportar el tener un dólar más fuerte si tú trabajas en dólares qué bárbaro ¿sabés que esto de moneda ya más fuerte o menos fuerte le da otro ingrediente más a todo el cóctel que vamos teniendo y sobre todo bueno como vos conoces Argentina entonces también en nuestro país lo vamos viendo no tenemos tanta interrelación con el euro que si no sería otro problema pero bueno el dólar tenemos ya demasiado ahora están pensando el dólar Haití que ya sería otro dólar bueno el dólar soja el dólar Haití el dólar MEP el dólar contado con liqui el dólar oficial el dólar hay muchos dólares lo sé lo sé sé la relación que hay argentina con el dólar y sé que va a seguir subiendo es decir la reserva federal tiene previsto seguir apuntando el acelerador lo cual va a subir los tipos todavía en los próximos meses uno o dos puntos más se va a poner por encima del 5% eso va a provocar una recesión o sea es seguro que van a frenar la inflación en Estados Unidos porque tienen ese objetivo pero a qué coste todavía está por ver ahora yo soy optimista en cuanto a Estados Unidos se recupera de estas cosas pasará unos trimestres cayendo pero luego Estados Unidos es capaz de levantarse el problema veo más complejo en Europa en Europa es más difícil el escenario y sobre todo por lo que se está viendo también ya parte de la inflación que sí que el Banco Central Europeo está siguiendo el ritmo de la reserva federal pero más despacio está también el tema de Inglaterra del lío que hay también con el Banco Central y el gobierno de Inglaterra que ha acelerado ha bajado los impuestos luego se ha desdicho entonces hay una tormenta enorme también en el Reino Unido pero lo más grave que hay en Europa es el conflicto bélico el conflicto bélico terrible que tenemos en Ucrania que va a afectar a toda Europa porque la energía está disparada el sabotaje que nadie sabe muy bien quién ha volado los gasoductos del Nord Stream que unían Alemania con Rusia y que eso ya hace que aunque cambiara el régimen en Rusia no vaya a ser tan fácil comerciar o abastecer de gas por ahí a Alemania lo que preveo es un invierno muy duro no solo lo climático que no te puedas calentar aunque hay reservas altas y en Europa se están llenando las reservas de gas al máximo pero yo creo que llegaremos a ver restricciones importantes el coste energético se ha multiplicado por seis a ver restricciones en la iluminación en la electricidad porque las fábricas también funcionan con electricidad que proviene de quemar gas en plantas de ciclo combinado entonces la crisis energética que se viene en Europa es muy seria para este invierno y hay países mejor y preparados unos que otros España dentro de ese escenario es el mejor preparado porque tiene seis plantas regasificadoras que permiten tres en el Atlántico y tres en el Mediterráneo abastecer mejor al país pero Alemania no olvidemos que no tiene ninguna porque había dependido todo de los gasoductos que le llegaban o bien bajo el mar o bien por Polonia y por Bielorrusia uno y ahora desde Ucrania el otro entonces está complicado el escenario y ese escenario aparte de lo complicado energéticamente que económicamente va a afectar luego está la tensión enorme que estamos viviendo de la propia guerra de la anexión de las cuatro regiones que se acaba de producir hace unos días por parte de Rusia de las cuatro regiones de las cuatro provincias que tiene parcialmente ocupadas que las Naciones Unidas no lo reconocen pero Rusia ya tiene allí tropas y ha hecho un acto de fuerza de anexárselas aquello ya deja de ser territorio ucraniano para Rusia y pasa a ser territorio ruso con lo cual deja de ser una guerra civil entre ucranianos para poder ser una guerra entre Ucrania y Rusia a otro nivel en el cual Rusia amenaza con utilizar armas nucleares tácticas eso significa que podemos ver la detonación de una bomba atómica en Europa aunque sea de baja intensidad de 5 de 10 kilotones teniendo en cuenta que la Hiroshima llevó a 30 kilotones podría ser un tercio pero estamos hablando de eso de que podemos ver una detonación nuclear en Europa ya ha sido una locura ya a esta altura del mundo del año que estamos viviendo en este siglo que pase esto es una locura ayer fue noticia que votaba el submarino que andaba el submarino ese con el arma que lo llaman el arma del apocalipsis que lleva un torpedo con no sé cuántos creo que eran 2 kilotones o sea 2.000 kilotones 2 megatones estamos hablando de una cantidad de potencia de fuego para qué lleva ese torpedo dónde lo lleva va a hacer una prueba en alta mar para hacer una demostración de fuerza lo va a tener en alta mar Rusia para también demostrar fuerza en el caso de que pegue un bombazo en el este o en el oeste más bien de Ucrania porque si pegara un bombazo Rusia yo creo que lo pegará hacia la zona oeste que es la más alejada de su territorio pero la más próxima al territorio de la Unión Europea de Polonia de Hungría entonces estamos hablando de que estamos jugando con fuego en un borde del abismo y puede pasar todo y ese escenario europeo afecta a todo el mundo porque Europa la Unión Europea deja de ser hoy día todavía el bloque económico más importante a nivel mundial con todo lo que implica además también de que Estados Unidos está metido en esto ahí hasta las cejas con la OTAN y entonces implica las principales potencias del mundo y entonces estamos viviendo una tensión que yo creo que no había visto nunca el mundo desde la crisis de los misiles de Cuba desde el año 62 cuando el mundo estuvo al borde de una guerra con misiles soviéticos fueron instalados en Cuba pues estamos en un escenario tan tenso tan complejo como Maquel pero bueno esperemos que esto se pare de alguna forma sabemos que no va a ser rápido tampoco si se para y que no lleguemos al extremo nuclear pero independientemente del extremo nuclear sabemos que también va a llevar tiempo o sea que esto no es algo que se parará de acá un par de semanas o sea que cuanto antes se detenga mejor pero que hay que aguantar de la mejor manera posible y que junto todo el territorio europeo como bien decíamos vos España tiene por suerte las plantas regasificadoras y todo eso pero hay otros sectores bueno y el otro extremo sería Alemania que está en el peor de los mundos más allá de su poderío económico si no tenés energía no hay forma de que que puedan hacer otras cosas y que la vecina no solamente por los costes por el precio de todo sino por lo mal que la van a pasar con restricciones costos y bueno obviamente el invierno crudo que se le viene ojalá ojalá que no se llegue a los peores escenarios que Europa pueda pasar este invierno y que también eso lleve a los dirigentes europeos a replantearse muchas cosas como es la política energética y que no se puede depender de proveedores exclusivos digamos o que tengan tanto poder sobre el que compra que haya que diversificar la matriz energética europea y que haya que contar con energías que es verdad que nos querían desterrar como energía nuclear pero va a haber que tenerla mucho más en cuenta a futuro si quieres tener independencia energética las renovables están muy bien pero no son suficientes no puedes vivir solo del sol y del viento hay que tener energías de respaldo y si te toca elegir entre carbón gas y nuclear pues probablemente la nuclear va a ser importante hay Francia además es una potencia a nivel mundial con lo cual tiene amplia experiencia y tecnología y los demás países bueno se van a tener que replantearse sus políticas de cierres de nucleares para poder tener un escenario que no sea tan desfavorable como el actual yo no veo otra salida la verdad le he dado muchas vueltas a la situación yo sé que hay un plan de cierre de centrales nucleares en Alemania por ejemplo en marcha en España también en Alemania ya le están dando una vuelta a pensar de que van a tener que abrir algunas nuevas y volver a utilizar algunas viejas que se pueden reabrir en España de momento las noticias que me llegan es que si mantienen los planes de cierre de las siete centrales nucleares que se quedan en España pero si esto se ve un invierno tan duro como el que se viene con restricciones energéticas con apagones con fábricas paradas parcialmente porque y despidos de gente que no puedan producir porque no haya luz yo creo que el tema de la energía nuclear va a ser un tema importante a relevatir en Europa y a considerar totalmente un lujo como siempre y con tanta claridad y gracias por apurarte para llegar a nuestra charla nos vemos en la próxima y te mando un gran abrazo desde Argentina esperemos que todo cambie en el mundo y sobre todo para los que estamos de este lado a ver si nos dejan disfrutar del mundial que Argentina tiene buen equipo yo estaré en España además viajaré a España y disfrutaré el mundial desde allá veremos lo que se pueda ver y a ver si nos dejan vivirlo con tranquilidad los políticos y los que mandan en el mundo y nos dan más disgusto si nos dejan disfrutar del deporte y de un buen espectáculo y que nos dejen disfrutar de Messi vamos todavía vamos a ver que hace Argentina que tenga éxito y que le vaya bien a Messi y a Argentina en el mundial será un gusto muchísimas gracias Iván un gran abrazo de Argentina como te dije bueno Iván Calvo Pietro del CEO del AI con nosotros vamos a una tanda y después volvemos con todo con la continuidad del programa muchísimas gracias desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios pensás en tu salud y la de tu familia pensa en MGN Salud MGN Salud es una empresa de medicina privada que te brinda los mejores profesionales en todas las especialidades médicas con centros y laboratorios de primer nivel envía un whatsapp al 11 40 46 27 27 y asesorate con un ejecutivo ahora en MGN Salud podés aprovechar tus aportes envíanos durante las 24 horas un whatsapp al 11 40 46 27 27 recordá MGN Salud siempre cerca superintendencia de servicios de salud www.sssalud.gov.ar 0800 222 72583 RENEMP número 11 79 24 en la provincia de Buenos Aires ya tenemos más de 100 edificios educativos nuevos y nadie se quiere perder el nuevo primer día 100 nuevos primeros días 100 nuevos edificios educativos la educación como prioridad con obras que transforman gobierno de la provincia de Buenos Aires hey subí el volumen escuchá subí subí un poco más qué ganas de viajar ¿no? entrá a larrutanatural.gov.ar y empezá a soñar tu próximo viaje por Argentina la naturaleza te espera Argentina te espera la ruta natural tu viaje empieza acá primero la gente Ministerio de Turismo y Deportes Argentina Presidencia informate en ecomedios.com seguinos en Instagram arroba ecomedios ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno. Un poquito. Algunos puntos para para pensar para trabajar junto con con nuestros proveedores y pensando realmente en que cambiamos la forma de trabajar o sea probablemente no no estamos yendo a la oficina todos los días o incluso ni siquiera estamos yendo a la oficina y en dónde están o sea no están alojados nuestros datos tanto los datos personales como los datos corporativos qué pasa si se corta la luz o se corta internet o el disco se muere puedo seguir trabajando igual me afecta no afecta y bueno repensar un poco todo todo el sistema y el organigrama que tenemos de una herramienta que cada vez es es más necesaria y fundamental que son las computadoras y todo lo relacionado a la ciencia de la de la computación y tecnología claro sabes que primero muchas gracias y segundo te dejo un tema que escuché el otro día que por no tener software legal que esos son los temas que no me meto en lo tuyo que es legal o sea pero estamos hablando de ciberseguridad los los hackearon o sea les consiguieron datos de la empresa información todo el tema numérico toda la parte de confidencial de una compañía bastante importante que tenía parte de su software crackeado en ese supuesto software crackeado estaban los los como se llama malware que se meten en la compra o sea que ellos creían que estaban bajando algo que era una herramienta para no pagar licencias y en realidad ese fue el puente para poder ingresar a la parte de seguridad que la tenían bastante bien pero ellos mismos le abrieron la puerta porque nunca pensaron que era era algo pasivo supuestamente que se activaba cuando lo bajaron bueno incluso si hablas con cualquier especialista de seguridad informática te va a decir que lo primero que necesitan esos cracks es que uno desactive el antivirus porque el antivirus lo detecta justamente como como una vulnera vulneración y vulnerabilidad entonces como la mayoría de estos programas requieren de desactivar las defensas es muy fácil de alguna manera poder vulnerarte cuando vos abriste la puerta cual troyano que también dicho sea paso es es un tipo de virus no pero bueno nada obviamente cuando uno instala cualquier ejecutable sea un crack o sea un programa de una fuente que no es una empresa reconocida titular de licencias desarrolladora de software con una reputación que cuidar obviamente se está arriesgando y uno tiene que saber a qué se arriesga cuando trabaja con software no licenciado no más allá de del posible allanamiento de software legal y el juicio laboral el juicio perdón comercial y por derecho de propiedad intelectual y derechos de autor uso uso irregular de licencias y lo que puede valer un litigio contra microsoft también el tema de la posibilidad de perder datos o bueno ser víctima de alguna estafa o vulneración o vulneración totalmente bueno digo la verdad muchísimas gracias un lujo como siempre y muy claro o sea no solamente el lujo tenerte sino que lo claro que eso es que agradezco todos estos años estamos juntos y espero que sigamos mucho más un gran abrazo y nos vemos la semana próxima gracias juan abrazo para para seguir la línea de consejos de expertos por supuesto vamos con guillermo alijas otro experto director de consultoría de grupos generadores y el tema es potenciando clientes más ventas a mismos clientes eso es un tema muy lindo qué tal guillermo muy pero muy buenas tardes qué tal juan buenas tardes para vos la tarde diego todavía está dando vuelta por ahí a la audiencia en realidad el tema de hoy es por culpa de diego y yo me dijo tengo que venderle más a los clientes que tengo me dijo la semana pasada a ver me parece que es un tema muy interesante no en realidad bien atado con uno de los primeros temas que trabajamos en esta columna que es el tema de procesos de ventas y como como los vendedores frente a un potencial cliente puede extraer el mayor potencial comercial posible sin duda uno de los puntos es poder tener procesos ahora dentro de los procesos hay un punto clave que es la entrevista comercial o el momento donde el vendedor o el ejecutivo de cuentas gestiona comercialmente su cliente su cuenta diría que obviamente es muy diferente la captura de un cliente nuevo a la potencialidad comercial de un cliente actual si tuviéramos que hacer un ranking de esfuerzos beneficios sin duda lo más de menor esfuerzo y de mayor beneficio es potenciar las ventas con los clientes actuales en segundo término en el ranking de esfuerzos beneficios ir a recuperar clientes inactivos por supuesto aquellos clientes que tenemos ganas de reactivar no hay algunos ex clientes que preferimos a veces por algunas circunstancias que no vuelvan a la cartera de clientes pero ahí están en la segunda opción y obviamente la tercera la más costosa como de charlamos creo que el programa anterior la ir a buscar clientes nuevos o porque se me están cayendo mis clientes o porque necesito crecer en mi masa crítica de facturación o de cartera de clientes con respecto al primer punto que venderle más a los que está tendríamos que tomar dos dimensiones todo proceso de venta debe tener la metodología de cómo venderle a un cliente actual y ahora vamos a mencionar son cuatro puntos que todo vendedor frente a un cliente actual tiene que pasar por esos cuatro y por otro lado charlar sobre algo que venimos en nuestra en nuestra empresa trabajando hace muchos años que es la matriz de potencialidad cómo poder pensar la mejor potencialidad del cliente comercial lo primero es un vendedor frente a un cliente actual tiene cuatro puntos que no puede evitar uno es si vendo productos o servicios y vendo productos chequear la reposición de productos ya cuántos productos venía comprando si alguno de sus productos se discontinúa en la compra en los últimos semanas o meses eso nos puede dar la pauta de que o dejaron de vender dicho producto ese producto no roto está ahí fijo sin poder rotar o estamos siendo reemplazado por un competidor primer punto reposición de productos segundo punto cuáles son los lanzamientos de productos que mi empresa tiene para ese tipo de clientes tercer punto las promociones todo lo que tengamos en el book de promociones poder intercalarlo junto con el resto de la oferta y cuarto la matriz de potencial desde un segundito la matriz de potencial del costado ahora la tomo pero los tres primeros puntos reposición de mercadería lanzamientos y promociones junto con la matriz de potencial o sea la posibilidad de hacer procesos esas cuatro variables tienen que ser las el abc de un cliente de un vendedor frente a un cliente porque una de las mayores quejas es recurrentemente de los empresarios de mis vendedores levantan pedidos pero mi vendedores 90 entonces un vendedor que levanta pedido básicamente es un vendedor reactivo el cliente le pide cuatro unidades de varios productos y el vendedor toma el pedido de las cuatro unidades de varios productos ahora no analiza la discontinuidad de los productos no analiza cuál es el ranking de ventas que viene en un periodo para atrás por eso es importante que frente a la posibilidad de atender un cliente recurrente hay que analizar esa cuenta y ver por qué razón no nos estamos reponiendo en toda la mercadería que habitualmente venimos lanzamientos y promociones ahora ese es el orden reposición lanzamiento promociones y matriz de crosser y no de potencial no el orden es el que el vendedor considere prudente entonces ahí hay que ser muy cauto y respetar los estilos comerciales los estilos comerciales deben ser respetados no hay dos vendedores iguales no hay dos clientes iguales y está bien poder respetarlos ahora el orden no cambia el resultado pero si eliminar o saltear alguno de los cuatro puntos reposición promociones lanzamientos y matriz de potencial con respecto a este último punto la matriz de potencial es una técnica bastante sencilla pero poco practicada implica implica que cada vendedor debería tener un mapeo en una plantilla una planilla un excel un cuaderno cuadriculado como siempre decimos juan o inserto de un dentro de un software donde podamos analizar el cliente y todas las líneas de productos o servicios que como empresa ofrezco a ese tipo de clientes cuando yo cruzo la venta de los últimos 12 meses a un cliente con las diferentes verticales de productos o servicios voy a encontrar que le vendo tal vez no sé cuatro sobre 14 líneas de productos o sea me consume me compre cuatro sobre 14 líneas de productos diego me planteaba la semana pasada claro pero yo tengo un abono y en el abono doy todos los servicios ya tengo 14 servicios el abono me incluye los 14 servicios bueno ahí el análisis es un análisis de segundo grado que como es un abono ok cuál es de los 14 servicios me está consumiendo entonces si de los 14 servicios me está consumiendo cuatro y hay 10 10 servicios que no están siendo consumidos tal vez en una nueva negociación de honorarios yo pueda customizar un honorario inclusive más bajo para los productos más recurrentes y cobrar extra por productos extra que son más eventuales y tal vez del mix sea interesante pero de una u otra manera la matriz de potencial lo que dice primero tenés que segmentar tu oferta en familias o subfamilia de productos segundo ver que le vendo durante un periodo de tiempo en que familia ahora que no vamos a encontrar o no vamos a encontrar que hay columna donde hay dinero o sea que le vendemos y columna que están en cero y ahí vienen las tres preguntas que tenemos que hacernos donde hay dinero podemos venderle más de lo mismo lo que técnicamente se llama selling porque le podría vender más hay veces que la demanda no la podemos manejar como clientes como vendedores porque porque depende de que el cliente desarrolle mejor negocios o desarrolle más clientes ellos pero yo no le puedo vender más si él no requiere más ahora también puede ser que él consuma más de lo que yo le vendo pero se lo consume a otro a otro a otro proveedor entonces ahí yo tengo que analizar la posibilidad de hacer upselling corriendo obteniendo mejor performance que mi competencia eso con respecto a donde yo sí de facturo donde yo sí tengo presencia de producto ahora por otro lado tengo lo que se llama la posibilidad de cross selling aquellas columnas donde nosotros tenemos cero pesos se le hemos vendido cero pesos cuando yo le vendemos cero pesos hay dos opciones ese cliente no tiene esa categoría desarrollada por lo cual no le compro no me compra ni a mí ni a nadie entonces ahí el análisis del vendedor es esa categoría es pertinente para este modelo de negocios en el caso de ser servicio este servicio lo requeriría a ese cliente lo necesitaría si la respuesta es positiva estoy frente a la posibilidad de croce lear recordemos que croce lear es la posibilidad de a un mismo cliente ampliarle la línea de productos o servicios si la respuesta es sí que ese cliente podría necesitar o necesitaría ese producto yo tengo que armar una estrategia de comunicación plantearle dentro de mi visita recurrente de mi trato la posibilidad de que ese servicio sería prudente o ese producto se está perdiendo una parte de mercado porque no está incorporando esa línea de productos y tratemos de incorporar la línea de productos lo otro que nos puede pasar es que tengamos una columna en cero pero ese producto si es vendido por el cliente motivo por el cual me encuentro en la posición de que la categoría está cubierta por la competencia algunos dicen a es más difícil cuando hay una presencia de la competencia en la categoría cuando la categoría está vacía mi experiencia me dice lo contrario no que cuando la categoría está cubierta es mucho más sencillo poder incorporar porque el cliente ya tiene metida esa categoría motivo por lo cual reposición lanzamiento promociones y por supuesto en la matriz de potencial analizando esa matriz podemos saber cuántos huecos como dijo algún profesor mío hace muchos años un buen vendedor es el que ve cuadrados donde otro no ve cuadrados la matriz de potencial es detectar esos pequeños cuadrados y armar una estrategia si querés juan el lunes próximo a es feriado pero veremos la próxima vez que charlemos podemos profundizar en esa matriz como me cambia no sólo la venta como me cambia la gestión pero pero ese tema de una próxima charla muy buena muy buena parte trabajando con modelos de gestión y creo que podemos medir realmente y no trabajar por resultados desde donde vamos a llegar más lejos con nuestra área comercial así que si me parece muy bueno tocar ese tema y bueno te agradezco como siempre guillermo alistas director de consultoría de grupos generadores con nosotros en nuestra parte de consejos de expertos estuvo junto a digo lunes ahora vamos una tanda y ya volvemos con nuestra última invitada de la noche ecomedios.com am 1220 estamos con vos estamos en vos la posada morado ventos temera en pipa la mejor playa del nordeste de brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5000 metros cuadrados antes o después de la playa descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en argentina triple doble punto morada dos ventos punto com morada dos ventos pipa el primer lugar cuando decidas viajar informate en ecomedios punto com seguinos en tiktok arroba ecomedios mil dos veinte de la mano de los mejores experiencias aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país para presentar nuestra última invitada y agradezco que se quede con nosotros hasta hasta las 20 horas ximena zureda seo de mutare live cómo te vas cómo andas juan todo bien todo bien muchas gracias por participar por estar con nosotros y agradezco también a digo nunes y guillermo al hija que nos acompaña después de consejo de expertos se quedan escuchando y hagamos ese especie de consultorio pymes para para ver qué cómo es que que podemos ayudarte pero con una inversión inicial de 250 mil dólares la facturación de más de 100 mil para el primer año la verdad que lanzaron una plataforma muy buena que ayuda a la salud mental física y emocional no si mutare es panameña mutare live es panameña y yo ahora estoy en panamá así que sus 20 son nuestras seis si así que los ustedes me acompañan al inicio de la noche y yo al fin de la noche bueno si mutare es una en digamos desde el punto de vista de la estructura es una clínica que internamente tiene un sistema desarrollado con software propio con sistema de seguridad lo escuchaba diego no la seguridad informática para nosotros es muy importante porque las historias clínicas tienen que quedar en una base no como toda una parte hay muy interesante tenemos también psiquiatras psicólogos coach y lo que si y nace en panamá por más de que el de los cuatro socios tres seamos argentinos uno es panameño para trabajar en todo lo que es centroamérica caribe y américa latina nuestra intención es bueno trabajar un poco con lo que se llama el desamparo del paciente no de que cuando tenés una problemática atender que sean muchas áreas las que atiendan a los pacientes interdisciplinariamente no que si quizás tenés un problema muy puntual que quizás no es el psicólogo pero quizás puede ir un nutricionista o puede aparecer el área de crianza y familia trabajar interdisciplinariamente que eso me parece que es muy importante y bonito es online como cómo hacen el tema online cuando tenés que por ejemplo ver la medicación por ejemplo si es algo psiquiátrico que vos decís porque tienen que pasar sí o sí por un tema de medicación todo o sea está permitido se pasa por mail una receta y listo o sea esa sirve esa receta que no esté con la firma original el sello original tiene la firma original y el sello original y lo que se le pide es que el paciente por ejemplo no sé psiquiatras vive en este en italia y hay una paciente que por ejemplo está en colombia lo que se hace es envía la receta por duplicado con nevicrisis y se le pide que un médico de su país le va a transcribir la receta si es que no le permiten con esa receta comprar en la farmacia que bueno muy bueno y vi que que tenían ahora también voy a dejar el lugar a los que me acompañan en la columna pero y que tenían también como una especie de kits había leído para in company no que podés tener atender a los colaboradores que con diferentes temas interdisciplinarios que manejen ustedes o para abordar problemáticas de una empresa que no es solamente para un consumidor final sino que para empresarios a con acompañamiento a empresarios y a sus colaboradores sí un tare solamente para hacer un pequeño resumen tiene tres vías de acceso para que las personas puedan atenderse no la atención uno a uno personal con el profesional que uno elija de acuerdo a la especialidad tenemos este áreas directores de área etcétera hay unos kits del bienestar que eso es una propuesta de trabajar interdisciplinariamente algo muy puntual quizás puedes comprar un kit de duelo mano un kit de no sé qué estudiar termina la secundaria etcétera y después nuestro nuestra creo que nuestra posibilidad estrella que por eso nos llamó forbes creo que el next fill del bienestar es que hicimos un sistema de membresías de salas en donde hay ocho salas semanales con diferentes terapéuticas que es un espacio de terapia grupal y es extensivo a la familia esto mismo es lo que hicimos alianzas con organizaciones la verdad que bastante importantes para que nosotros podamos acompañar a toda la parte de salud de la organización que en realidad hoy el liderazgo tiene ahí como un gran quiebre que tiene que ver con las emociones o la salud mental hoy es una emergencia mundial no no es porque lo hable yo desde mutar el aire y que nosotros podamos acompañar a la organización desde ahí a cambio nosotros por ejemplo tenemos un convenio con con una empresa que estamos presente en siete países y a fin de mes nosotros enviamos un reporte de los porcentajes de los motivos de atención y con eso ellos midan miden la salud organizacional depresión obesidad problemas este cardiovasculares bueno es nuestra parte organización no quería preguntarte está buenísimo si me lo que lo que estás contando pero cómo manejas la la parte de la confidencialidad porque es un tema que también nos preguntan nosotros como abogados la confidencial de la historia clínica versus el derecho de la empresa de saber qué está pasando con con la salud de sus trabajadores o sea la empresa tiene derecho a pedirles cualquier tipo de estudio tiene acceso a todos los resultados como jamás lo único que nosotros presentamos una estadística por país o estadísticas de la empresa de los motivos de atención nunca le daríamos un nombre de hecho se firman no sé qué cantidad de contratos o sea yo literalmente no soy abogada pero te juro que con la cantidad de contratos ya no sé si podría hacerlo porque es imagínate la cantidad de protección porque aparte para méxico y para copar a este colombia es una ley darle todo lo que tiene que ver con bienestar a la gente en las organizaciones no es como nosotros en argentina que es opcional en estos países están muy regulados con el tema de la salud mental entonces nosotros no podemos darle el dato absolutamente nadie es más voy a decir algo que a dios gracias todavía no pasó y espero que no pase más que nada por la persona si no se nos llega a emitir una urgencia de algún paciente por intento de suicidio etcétera nosotros tenemos que se arma un protocolo con la familia de ese paciente nunca se le informaría a la compañía ok pero entonces ustedes trabajan solo sobre la parte de bienestar y salud mental no sobre la salud integral del trabajador tipo accidente de trabajo todo eso no 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 para nada eso no aparte no sabría cómo hacerlo pero ya bastante con lo que tenemos pero no en salud en ese tipo de sí en ese abogado en argentina piensa en rt claro bueno bueno pero las rt en estos países que te digo tienen digamos dentro de lo que te lo que paga la compañía tiene la obligación de darle salud mental y emocional y física y nutricionista y que son los colaboradores porque es una ley ellos evalúan al año cómo está la salud organizacional en todos los aspectos que está buenísimo no ojalá que le pase a todos los países sí guille me surge me surge preguntarte cómo es el modelo comercial de prestación de servicios ya son una organización tropicalizada si partiendo de panamá hacia todo un segmento de latinoamérica evidentemente en qué lugar se ubican en la cadena de prestación de servicios son un prestador de servicios más hacia empresas como decía diego esto está mucho más orientado al individual por esto de la membresía que mencionaba más allá que se pueda contratar individualmente digo tengo varias preguntas me me arranco con esta no sea cuál es el posicionamiento estratégico que piensan comercialmente sobre el mercado y a qué nichos van oa qué segmentos ok primero mutare trabaja a nivel mundial donde exista cualquier persona con un celular o una computadora que hable habla hispana esa es la condición fundamental nosotros por ahora no atendemos en inglés si la directora de psicología podría pero todavía no apareció ese segmento y nosotros pensamos en el individuo no importa si interactúa en una organización o está en casa porque justamente digamos toda toda la estrategia si bien hay una parte organizacional porque yo vengo también de una de capacitar organizaciones a lo largo de mi vida yo estoy en el área de salud mental hace muchos años hago una técnica que no se conocía acá en centro américa yo hace nueve años vengo a atender a todos los países de acá acabo de venir del quinto país me faltan tres todavía sea es un camino un poquito dos me falta este es un camino un poco largo de hace muchos años entonces están los pacientes míos y alumnos de tantos años que se empiezan a enterar que aparece esta posibilidad de la membresía es exactamente igual que en net si vos por el mismo valor agrupas a seis personas o sea vos guille si vos tuvieras una familia inclusive yo les pido pongan por favor a la señora que los ayuda en casa porque una de las cosas para mí de la salud mental es que unamos las puntas no el que el que recibió la información y el que no entonces por ese mismo valor vos tenés agrupado a seis personas cada una de las personas de tu familia tiene un usuario y contraseña totalmente individual pues no podés ver qué es lo que hace tu familiar ni tu familiar puede ver lo que haces vos dentro de la plataforma entonces los canales de digamos de política de marketing no sé si se llama de esa forma soy de la salud mental no de negocios me pusieron ahí el título de cio que todavía sigo en duda de qué significará tiene que ver con eso con llegar al individual desde los diferentes lugares donde la persona interactúa desde las organizaciones o cuando está en su casa y va hacia un segmento en particular de la población por el tema de preisín cuál es la experiencia que han tenido en centroamérica con esto no con a qué segmento por lo menos por ahí pensar en un segmento y reaccionó otro con cómo viven la experiencia mira al ser panameña nos regula obviamente el mercado panameño y por los que no saben acá la moneda oficial es el dólar no si bien se dicen los precios en balboa pero ellos bueno con un tema netamente político dejaron al dólar como moneda oficial si pensamos en el público argentino en un público de venezuela quizás en otro público de otros países en estos momentos porque no sabemos qué puede pasar mañana en estos momentos una consulta psicológica o de coaching o con la nutricionista o crianza y familia dentro de la plataforma quizás puede ser un poco alta estamos hablando de 50 dólares una sesión ahora la membresía que sale 33 dólares y que está abierta para todo el grupo familiar con lo cual en más o menos un grupo de seis están pagando cinco dólares por mes y tenés ocho grupos de terapia semanal de terapia grupal con diferentes profesionales con lo cual lo que quisimos hacer con esto fue integrar y no segmentar puedes una persona que realmente está ajustada y que en estos momentos necesita atención porque una de las cosas que pasa guilla y ahí voy con la pregunta que me hiciste diego la voy a contestar sin problema una de las de las de las de las cosas que hay que tener en cuenta primero es que mutar es una empresa de impacto social atiende al que puede y al que no puede vos podés pedir una sesión si no tenés dinero para pagar y nosotros atendemos y por cada membresía que paga alguien de una organización nosotros donamos una membresía para el que no pueda pagar en esta empresa donde uno de los de las asociaciones que hicimos la fundación de esta empresa lo distribuye en lo que es la cárcel mamás con niños con cáncer no sea para realmente hacer algo social por eso yo digo que mutar es de todos en definitiva esto lo que permite es poder como sernos más expansivo y poder llegar a países en donde 50 dólares para una sola consulta es un montón y el espacio grupal también es un acercamiento porque quieras o no en países argentina está muy acostumbrada a la salud mental pero hay otros países en donde decir al psicólogo que voy al psicólogo está mal visto entonces por lo menos escuchar un contenido diferente te va acercando a un espacio diferente quizás por lo menos hacerte preguntas y yo no soy ni feminista ni machista pero las mujeres acercamos mucho más a esto a los hombres no entonces yo estoy en una organización y soy hombre y le cuento a mi mujer bueno mirá nos dieron este beneficio es muy probable que yo tenga la mujer de él en las salas y hay una sala los viernes que se llama vip de líderes que es una sala exclusivamente para las personas que tienen puestos de liderazgo puede responder y yo me fui por las ramas ok bien diego si tenemos un hay una escala de valores no o sea si vos tenés entre tanto entre uno que no sería el caso no a 100 empleados tenés el precio normal de la membresía si superan los 2.000 empleados la membresía por persona te sale 9 con 90 a la empresa y es para todo el grupo familiar entonces cada membresía se incluye al grupo familiar a todo el grupo familiar hasta seis personas de todos los inclusive de tu grupo familiar puede estar compuesta por tu mamá o un amigo tuyo que le está pasando mal en estos momentos y vos le habilitas un espacio para que estén en las salas las salas quedan todas grabadas por ejemplo ahí está la de alimentación vos podés entrar estar termina la grabación se comienza el espacio grupal pero si no pudiste estar todo eso queda grabado por eso nos pusieron en el netflix claro claro entiendo y vos y esto ustedes hace la estructuración comercial de ustedes es b2b pues ustedes le venden a empresas para que las empresas le den un beneficio a sus colaboradores o le venden al consumidor final hacia cada colaborador independiente las dos depende de cada organización si hay organizaciones que lo compran para sus colaboradores y hay organizaciones que hicieron un convenio entonces se llevó a un acuerdo que hice hace fue me estaba saludando estaba saludando estaba saludando perdón no lo avisamos a tiempo perdón no sé si estaba levantando la mano para hablar cuáles son los canales de ventas que dejó una pregunta anotada y cómo están activando el mercado cuáles son los canales de ventas que tienen ustedes de esta plataforma porque justamente él siempre habla de temas comerciales en nuestra forma que bueno bueno hay varios no para este tipo de servicios las redes sociales la verdad que sirven un montón todo lo que tiene que ver con instagram con facebook no así con twitter por ejemplo tenemos nuestro canal de youtube justo la semana pasada hubo una bueno se hacen todo lo que tiene que ver con adwords y con todas esas cosas que la verdad que no entiendo mucho pero existen y después la realidad es que es una es una relación de confianza no o sea una empresa te va recomendando a la otra o quizás tantos años que yo estoy en el mercado de la salud estamos hablando de salud mental yo hoy de una capacitación en una empresa a la tarde acá en panamá y yo decía la única enfermedad incurable del mundo es una enfermedad incurable del mundo es una enfermedad mental pero la definición que acabas de dar no tienen twitter porque ahí o sea lo primero que hace alguien que se quiere curar de la mente es cerrar la cuenta twitter me parece si tenemos si tenemos si tenemos pero es un público como no sé raro no quizás para mí para mi forma de ser mucho mucho veneno en esa red social claro sí 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 la la cloaca de las redes sociales se mata a todo el mundo se insulta se llaman así claro sí se pelea se persiguen se tiran o sea está está muy mal la gente el tiro no sé qué le pasa pero hay que hay que salir corriendo si uno está inoculado se puede divertir bastante pero sí es bastante muy irónico muy muy con mucha hazaña muchos casos guau bueno qué sé yo tendrán tiempo para eso no el digo los que estamos en esto que somos un montón no yo no soy la única somos un montón que estamos batallando con con mejorar un poquito la calidad de las familias más que nada cuando vos escuchas un poquito lo que pasa en lo cotidiano es alarmante yo estuve hace poquito en colombia en medellín y en bogotá trabajando y y realmente la gente no consigue turnos en la en para atenderse entonces bueno creo que entre todos podemos hacer algo sí aparte como creo que esto la pandemia como siempre ya es una frase hecha no aceleró todo el proceso de transformación digital nos acostumbramos a tener esta herramienta y bueno usted tiene un método online creo que la gente ya se siente cómoda lo naturalizó entonces seguramente eso sabrás más vos que la intimidad que genera una una sesión individual presencial la tiene que conseguir un muero online pero seguramente lo podrán estar consiguiendo si y hay que tener algunos recaudos no tener auriculares puestos que la persona sienta que no es que está pasando por acá mi hijo o sea hay un montón de cosas que que también pasaban en lo presencial o sea no no es que no estábamos exentos nosotros de que no sé que te toque la puerta mamá me haces la leche cuando yo atendía en mi casa en argentina mira mutare life nace en el 2000 mutare sola nace en el 2009 como una clínica en tigre esa es la pregunta vez esto es esto es lo del online lo que te acabo de decir que no es o sea no puede pasar a mí maravilloso pero está bien porque lo que también hay que hacer es humanizarnos no o sea uno de los procesos es humanizarnos mutare nace como una clínica presencial en el centro de tigre en frente del club canutieri porque conoce tigre después yo en el año 2014 armé mi primera escuela de educación online programando yo solita no sé y su me atendía el teléfono se acuerdan cuando su me atendía el teléfono es uno lo conocíamos dos o tres bueno 2015 ok y así empecé con lo cual todos mis pacientes y alumnos ya estaban acostumbrados a esto porque yo no tenía otra posibilidad desde argentina o desde otro país estar con un paciente de ecuador de perú o de eeuu lo que hizo la pandemia fue digamos para a mí es sacar esos mitos de que no se puede desde el online y es verdad digamos hay partes médicas que necesitas uno necesita tocar el paciente pero todo lo que es la contención emocional si a las personas cuando las encerraban por kobe les hubieran puesto una computadora con un terapeuta que los esté acompañando durante el día mientras que se recuperaban de kobe te aseguro que hubieran sido muy diferente nuestra pandemia no 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 ha sucedido buenas las tablets las empezamos al solamente para saludar despedirse cosas muy trágicas y en lugar de haber pensado en esto que es que bueno lo que están diciendo vamos a muchos lo hubiese servido diferente como como son los próximos pasos así no podemos que despedir de todo como como te ves en los próximos años que están planificando tiene una estrategia de crecimiento hacia otros países bueno yo lo que lo que visualizo o hacia dónde apunto es estar en todos los hogares que necesiten que estemos acompañándolos no personas familias en el ámbito laboral acompañándolos siempre pensando en innovación en salud mental hoy la digitalización de un montón de cosas es muy buena hay que unir no todo esto como la ciencia con la espiritualidad con la tecnología en nuestra intención es colocar una segunda parte para tener la segunda consulta médica no por ahí las 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 áreas de la medicina que trabajan que están más impactadas con la parte emocional la cardiología la endocrinología el dermatólogo el pediatra como para que también se trabaje interdisciplinariamente con el área de salud mental creo que con esas dos cosas es un montón perdón perdón le quería decir a martín a tincho y te para nuestro productor que nos conecte los whatsapp que estaría uno para poder hacer mujeres generadoras en linkedin en vivo hacer un linkedin live que también apuntas al mercado empresarial nosotros tenemos un programa en linkedin que hacemos los jueves y sería algo interesante es un poco más larga una hora más o menos y tenemos mucho para ver en el ámbito de ese empresarial tal vez se puede podemos hacer algo interesante gracias y aparte de las mujeres tenemos que equilibrar no para en el medio de la familia los hijos este es es ser empresaria mujer tiene un desafío interesante también por eso hicimos el espacio y te agradezco obviamente esta nota ahora no nos despedimos en privado que tengo que entregar el aire primera soledad ha sido de mutar el live te agradezco muchísimo que nos haya acompañado digo en un es como siempre un lujo tenerte y gracias por quedarte hasta hasta lo último dicho estefano a todo el equipo de grupos generadores a los marvaso nos vemos y nos escuchamos la semana que viene esto que hemos dado llamar generadores tv lunes de 18 a 20 horas muchas gracias gracias un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.